Cada vez que te digo lo que siento Tú siempre me respondes de este modo Deja ver, deja ver Si mañana puede ser lo que tú quieres Pero así van pasando las semanas Mira pasando sin lograr lo que yo quiero Yo no sé, yo no sé para qué Ay, para qué son estos plazos traicioneros Traicioneros porque me condenan Y me llenan de desesperación Yo no sé si me dices que mañana Porque a otra le entregaste el corazón Cada vez que te digo lo que siento No sabes cómo yo me desespero Si tu Dios, si tu Dios es mi Dios Pues para qué son esos plazos traicioneros Plazos traicioneros Fueron los que tú me diste a mí Plazos traicioneros Cuánto te quise, cuánto te quiero Plazos traicioneros Y aún te sigo esperando Plazos traicioneros Para entregarte mi amor sincero Y ahora que mi mambo negrito Para que no seas embustero Plazos traicioneros Y vuelve otra vez Plazos traicioneros Las semanas van pasando y más me desespero Plazos traicioneros Cuánto te quise, cuánto te quiero Plazos traicioneros Tantas promesas y no eres sincero Plazos traicioneros Plazos traicioneros Eres malvado Pero te quiero Plazos traicioneros Plazos traicioneros Plazos traicioneros Plazos traicioneros Plazos traicioneros